En horas de la madrugada de este miércoles, en Tegucigalpa, Honduras, las autoridades de salud de este país centroamericano confirmaron los dos primeros casos de COVID-19, a través de un video y un comunicado divulgado en los canales oficiales de la Secretaría de Salud. La primera persona infectada es una mujer de 42 años, quien además está embarazada. La paciente ingresó asintomática el territorio hondureño el pasado 4 de marzo procedente de España. Por el momento se encuentra hospitalizada, pero está clínicamente estable. La segunda persona afectada es otra con nacional de 37 años, que llegó al país el 5 de marzo, procedente de Suiza. Ella fue sometida a aislamiento domiciliar con un cuadro clínico leve. Ambos casos fueron confirmados después de haberles practicado los exámenes correspondientes en laboratorios. ministerio